esta semana vamos a comenzar hablando de superman contra batman y el universo de dc en general porque últimamente hemos tenido varias noticias que empezaron como rumores pero aparentemente ya se han convertido en una realidad ya que se había dicho hace unas semanas que íbamos a tener una avalancha de películas salidas de este universo ya que en el 2016 no solamente tenemos confirmado superman contra batman sino que a esto le seguiría shazam y sandman en el 2017 la liga de la justicia una de la mujer maravilla por separado así que te cumplan el deseo y otra que juntaría a flash y linterna verde y en el 2018 al menos el hombre de acero 2 y en estos momentos se está rumorando que en el 2019 tendríamos una de batman con ben affleck pero en este caso por separado creo que acá hay muchísimo para hablar pero creo que lo más importante es que te parece esto de que no tener nada dc pasamos a tener tanto en tan poco tiempo se hace muy rara esta noticia o sea no no sé que no sé qué tan fiable es todo lo que están diciendo a lo mejor es sólo lo mejor es una mentira descarada a lo mejor es una campaña para inflar que toda la gente esté con ganas de ver esto o sea si son un promedio de tres películas al año y hace cuántas películas al año estaba sacando de ese ningún una una con suerte y ahora van a sacar tres durante como mínimo dos años consecutivos no sé o sea ahora yo entiendo que la desesperación por alcanzar a marvel que debe sentir de este en este momento debe ser bastante fuerte porque así seas el más grande fan de ese del mundo y odias a marvel tenés que reconocer que más el manejo mucho mejor todo lo relacionado a las películas pero por mucho pero todas formas no creo que o sea no sé tal vez lo hagan tal vez lo hagan y si son de buena calidad mejor para todos pero me llama la atención que sea esta avalancha de básicamente tantas películas consecutivas tres películas por año durante uno tras otro no sé se me hace raro si yo viendo estos títulos realmente lo que más me llama la atención es que no todos los personajes tienen que ver entre sí en un primer momento y hablando de rumores se había dicho que en el caso de que se hiciera una película de ella sam este personaje tendría universo propio y nunca sería parte de la liga de la justicia y dentro de este grupo se está nombrando a sandman que en realidad por lo general no se lo ve dentro de la liga de la justicia pensás que está en esta lista simplemente por ser una propiedad en común en algún momento se terminarán cruzando todos con todos bueno hay ahí hay cosas hay un par de cosas que quiero aclarar una cosa es que digamos que no tiene nada que ver con la liga de la justicia y otra cosa que digamos que no tiene a ver con el universo en el que está la liga de la justicia o sea si hablamos de que esté sandman con la liga de la justicia me parece una de las ideas más ridículas y espantosas que alguien puede llegar a hacer y aparte va completamente en contra del personaje a sandman le da lo mismo el crimen o no o sea él no se preocupa por esas cosas para los que no lo sepan sandman él es el es morfeo es el dios del sueño él es y él es uno de los siete eternos no me creo que me los acuerdo eran deseo destrucción destino muerte no sé si dije sueño después de lirio y bueno nada más acuerdo más demasiado si son siete personajes que son eternos todos tienen grandes poderes y ninguno se va a molestar en los problemas que tenemos los seres humanos o sea o los problemas que con el crimen sería ridículo si menciona que es tan poderoso sandman que si él realmente le preocupa el crimen podría arreglarlo todo en unos pocos días como mucho ahora si está en el mismo universo que ellos o no es ya pues sería otra historia yo creo que sería posible que sandman esté en el mismo universo que ellos y que realmente él simplemente vea las cosas que ocurren y realmente le da lo mismo lo que está pasando eso lo veo muy y sandman eso creo que tranquilamente podría ocurrir en selman cumplimos 50 años y lo queremos festejar con vos trajes dos por uno si compras un traje y te llevas dos y si te apuras aprovecha la liquidación pretemporada con descuentos de hasta un 50 por ciento acercate con tu padre compañero de trabajo o amigo no te podés perder ese traje de regalo festejemos juntos encontrarnos en nuestros locales de portones montevideo y punta carreta shopping andes esquina colonia y en punta del este 31 y borlero y punta shopping selman lleva lo que va con vos forestier pose los mejores medios para una atención humana hotel cottage lo espera con 60 habitaciones y tres suites frente al mar dispone también de salones multipropósito adaptables a todo tipo de eventos sociales y empresariales ampliado y remodelado a nuevo ofrece un diseño moderno pero conserva la hospitalidad y calidez de siempre hotel cottage en la ramblea de carrasco proyectos de calidad cultural en todo el país empresas con responsabilidad social y artistas trabajando juntos invertir en cultura tiene un 100 por ciento de beneficios fondos de incentivo cultural